Bueno, entonces vamos a continuar después del video que ustedes lo pueden ver en casa. Aquí vemos esta gráfica donde nos muestra entonces esto es lo que normalmente pasa en la galactosa, cuando metabolizamos la galactosa y lo que sucede en el grupo de enfermedades que se llaman las galactosemias es cuando alguna de las enzimas de estas vías está deficiente, por lo tanto se acumula la galactosa y vamos hacia vías alternas donde tenemos de manera importante y a lo que hay que tener cuidado es el galactatiol, porque ese galactatiol es extremadamente tóxico y entonces va dañando y va produciendo las manifestaciones clínicas. Vamos entonces a empezar con la primera galactosemia, esta es la que se conoce como la galactosemia clásica, la galactosemia de galactosa 1-uridil transferasa, ¿cierto? También se conoce como galactosemias. Galactos. ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? ¡No! Pero ¿qué está pasando? Chicos, qué pena con ustedes pues. Bueno, ya la dejé así, yo lo quería. ¿Qué pasó? Bueno. No importa. Voy a seguir adelante porque había organizado las diapositivas para empezar con esa. Bueno, la dejamos de ultimita, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a ubicar en este puntico, ¿cierto? De la vía, ¿cierto? Esta es la que se conoce como la galactosemia clásica, ¿cierto? Entonces, esta galactosemia, como les había mencionado ya, en muchos de los países están incluidos dentro de los, el tamizaje neonatal. La galactosemia generalmente aparece, estas galactosemias aparecen principalmente en el momento en que nacen los niños, es decir, los niños generalmente nacen normales. Pero, cuando empiezan a darles la alimentación de la leche materna o de la leche de tarro, empiezan rápidamente a desarrollar las manifestaciones típicas de la enfermedad que están relacionadas con manifestaciones hepáticas, renales, incluso cerebrales. Sin embargo, hay algunos niños que nacen con un principio o incluso con cataratas que esa es una clavecita para cuando ustedes tengan un neonato que nazca con cataratas, sospechen de una galactosemia. Esa, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que, como la vía está interrumpida, ¿cierto? Se va, entonces, el sistema va a tratar de compensar enviándolo por las vías alternas. Y es ahí donde, a través de la aldolasa reductasa, ¿cierto? Se convierte esa galactosa en galactitiola, ¿cierto? Ese galactitiola hace un efecto osmótico en muchos tejidos, sobre todo en la córnea y a nivel del cerebro. Ah, bueno, olvidé una cosa importante, ya lo había dicho cuando estaba ahí solita sin ustedes, y es la parte de la acumulación de galactosa 1-fosfato, porque recordemos que ese es un precursor para producir muchas otras moléculas complejas. Entonces, pero antes de que usted evidencie esos daños como tales del hígado, del riñón, del cerebro, el niño empieza a tener unos signos tempranos que son muy bizarros, porque muchas enfermedades van a tener eso, van a presentar eso, van a ver que vamos a repetir mucho de esto. El niño empieza con vómitos, con diarreas, ahorita lo vemos más detalladamente, ¿cierto? Unas manifestaciones incluso a los primeros días, incluso a las horas. Y ahí viene un punto muy importante, porque tanto para el tamizaje neonatal como para las pruebas, tenemos que dejar que empiece a hacerse ese metabolismo hepático, ¿cierto? Para poder hacer el diagnóstico. También es muy importante pensar que, por ejemplo, la galactosa 1-fosfato, ¿cierto? Hay algunas enzimas que van a ser sensibles a estos metabolitos intermediarios, como la galactosa 1-fosfato, y por lo tanto va a inhibir ciertas vías, como es el caso de la gluconeogénesis, lo que va a llevar a que los chicos puedan presentar episodios de hipoglicemia. Esa hipoglicemia pues también los va a llevar a esos problemas. La galactosa 1-fosfato también es muy hepatotóxica, ¿cierto? A nivel del hígado empieza a hacer un daño hepático severo, que puede llevar incluso a una falla hepática. Puede afectar los riñones, porque es por donde se excreta. Puede afectar el cerebro, ¿cierto? Tanto la acción de la galactosa 1-fosfato, como por la hipoglicemia, que ya sabemos que se está produciendo. Y el galactitiol, ¿cierto? Que tiene un efecto en especial en algunos órganos, como por ejemplo las cornes. Entonces, esas características que usted inicialmente va a ver y que lo pueden hacer sospechar, porque muchas veces no tienen la catarata completa, sino que tienen un puntico o algo, ¿cierto? Cuando usted hace un fondito de ojo, usted puede mirarlo. Pero entonces los niños empiezan con vómito, diarrea, no succionan, evitan la alimentación, hacen una pérdida. Recuerden que los niños neonatos están en crecimiento y desarrollo. Entonces, el hecho de que tengan una alimentación pobre hace que ellos no ganen peso. De hecho, que pierdan peso, ¿cierto? Pueden estar letárgicos, como empieza tanto la parte de hipoglicemia, como los metabolitos. Entonces, empieza a presentar letargia, son adormilados, no succionan, hipotónicos, son como un trapito. Hasta que empiezan a hacerse manifestaciones de hepatomegalia, incluso de esplenomegalia. Si a estos niños, ¿cierto? No se les corta la leche rápidamente, se van a morir. Generalmente, como lo había mencionado ya, se mueren por una septicemia por E. coli. Tenemos otras, ya incluso al segundo o tercer día, podemos encontrar esto que estamos viendo acá. Tenemos otros hallazgos, porque usted apenas empieza a hacer las manifestaciones, usted empieza a ser paraclínicos y entonces empieza... Mire que ya habíamos dicho que era el hígado, que afectaba el hígado. Entonces, hay hiperbilirubinemia, por lo tanto, hay ictericia, ¿cierto? Las transaminazas van a estar elevadas. En general, el perfil hepático, todo se altera. Transaminazas, fosfatas, alcalina. Pueden tener aminoacidemia, ¿cierto? Porque básicamente, como tenemos un daño hepático, entonces no hacemos un metabolismo adecuado. En especial, se puede encontrar, por ejemplo, aumentos o problemas para la fenilalanina, la tirosina y la metionina. De no, como les digo, hacer la sospecha, el diagnóstico, y no interrumpir la leche rápidamente, puede darse esto o puede irse complicando en el momento de que vayan... Pues cuando van pasando los días, entonces vamos a tener también problemas en los factores de coagulación. Vamos a tener una acidosis metabólica, galactosuria, glucosuria o glicosuria y albuminuria. Mire, y yo les resalto mucho. Recuerden que nosotros no tenemos a la vuelta de la esquina las pruebas que más adelante les voy a hablar. Pero si usted tiene un mento de galactosa, si tiene una catarata, tiene esas manifestaciones que les dije inicialmente, y tiene galactosuria, sospecha de una galactosa. Bueno. Bueno. Bien. Ya entonces, más o menos al tercer día, aunque hay algunas que... hay algunas variantes genéticas, unas son más agresivas que otras. O sea, incluso en cuestión de 24, 48 horas, puede incluso el bebecito morirse, ¿cierto? Hay que proteger sobre todo los órganos, pero hay que proteger sobre todo los riñoncitos, porque ellos les pueden dar una enfermedad tubular renal por la acidosis metabólica, por la galactosuria, por la glucosuria, por la aminoaciduria. Se puede dar una acidosis tubular renal y puede llegar a ser fatal. Entonces, por eso, recuerden cuando vimos entonces lo del diagnóstico, por eso hay que hacer la restricción de leche, ¿cierto? Y tratar de desarrollarlo. Y ahí vengo con algo que es un poquito importante para mí, que ha sido una lucha que yo llevo muchos años, porque entonces cuando ya ustedes sean médicos, ¿cierto? Se van a ir hacia los exámenes más sofisticados. No, porque nosotros todavía no tenemos ni la tecnología ni la infraestructura. Y esto es en cuestión de horas. Entonces, tienen ustedes que aprender a tener esa experticia clínica, ese olfato clínico, este conocimiento que yo les estoy dando, para que con los paraclínicos de primer nivel, usted empiece a resolver, ¿cierto? Si no sabe, no se acuerda, busque ayuda. ¿Listo? Bueno, como les digo, entonces eso se puede convertir en algo crónico, ¿cierto? Que rápidamente va a ir afectando ya la parte neurológica. Entonces, puede dejar incluso un daño cognitivo reversible. Daños, por ejemplo, ellos pueden presentar ataxia neuronal, dispracia verbal del desarrollo, baja talla, baja talla de peso, bueno, etcétera. Ahorita voy a hablar un poquito de la parte, pues, como del tratamiento y de las secuelas que hay más adelante, ya hablo de eso, pero generalmente las mujeres pueden sufrir falla ovárica y los hombres pueden sufrir hipogonadismo y hipergonadotrópico. Las chicas, entonces, se manifiestan en una pubertad tardía, en amenorrea y en oligomenorrea. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahí va a ser muy importante la historia familiar, porque si ustedes, si se saben y hay esos antecedentes, sea de la madre o de alguno de los familiares, ¿cierto? Hay que procurar que eso no avance, ¿cierto? Para, con la restitución de hectárea, para no llegar a esto que es ya un poquito como, como más crónico. Recuerden que hay una, en algunos estudios, se ha referido de que parece que esto sucede sobre todo por esa acumulación de la galactosa 1-fosfato, ¿cierto? Bueno, las, cuando los niños nacen con catarata, una catarata franca o inicio de la catarata, se sabe que las madres que lo padecen y que no lo saben, bueno, es poco probable porque no hubieran llegado hasta ser madre, pero, pero ahorita hablamos de eso porque ahí viene la parte de la heterosomosidad, es decir, es autosómica recesión, o sea, que característica de papá y característica de mamá, pero ese, esa, ese gen autosómico, ese gen recesivo puede estar en forma heterocigota, entonces, muchas veces esas madres, ¿cierto? cuando están embarazadas, van a tener una acumulación de galactos 1-fosfato y galactiol y galactatiol que van a afectar, pues, al feto, es decir, porque atraviesan el líquido amniótico. Bueno, estos chicos, entonces, realmente no todos nacen con, con las cataratas, más o menos un 10% de los niños nacen con cataratas completas o con un poco de cataratas. Lo que sí es claro es que inmediatamente los niños empiezan la alimentación, ¿cierto? Entonces, empiezan a tener todas estas manifestaciones rápidamente. Tenemos casos donde los niños incluso nacen con hepatotoxicidad muy leves y cuando empiezan a alimentarse aumentan entonces inmediatamente se activa toda. Recuerde que el bebecito está funcionando con la sangre de la mamá, pero una vez se activa la función hepática, ¿cierto? en el neonato entonces ya empieza a hacer icteritis, hiperbilirroinemia, hemólicia, hemorragia, bueno, y desafortunadamente muchas veces se muere. ¿Listo? Entonces, ahorita cuando veamos el tratamiento porque el diagnóstico del tratamiento lo va a coger para las tres en la enfermedad porque es casi exactamente lo mismo, pero ahí por eso es tan importante su sensibilidad de que usted interrumpa eso, nosotros que todavía no tenemos el tamizaje neonatal suspender la leche, ¿cierto? Ojo con algo que no menciona de pronto al principio muchos de los medicamentos que vienen en cápsulas en comprimidos ¿cierto? o los especímenes que tienen es a partir de lactosa entonces hay que tener cuidado con eso porque pues entonces eso va a ser una fuente de lactosa y concentrada de otro lado entonces al niño junto con la el grupo de salud sobre todo de la mano de la nutricionista entonces usted acuerde que no puede dejarlo más de más de 36 horas solo con líquidos usted tiene que darle combustibles entonces lo que se puede hacer es restituir porque aquí ni siquiera se puede hacer leche diluida o sea leche materna diluida sino que hay que suspender la leche y entonces la alternativa es darle la leche de soya pero lo vemos ahorita en lo del tratamiento bien las galactosemias en general todas se reúnen dentro de un grupo porque vamos a ver otras enfermedades que tienen como ciertos tipos o variantes ¿cierto? generalmente la galactosemia es grave es la más frecuente generalmente si no caen en cuenta el grupo de salud no interrumpen la leche y por lo tanto se va a dar el deceso esta es una enfermedad que es autosómica recesiva ¿cierto? la enzima se va a codificar en el cromosoma E9 como ya les había mencionado en las poblaciones asiáticas y de origen negro y deo es menos frecuente pero nosotros lo tenemos bueno entonces este es un niño aquí les muestro una foto de un niño con galactosemia clásica ¿cierto? fíjese que es lo importante de esta foto por un lado está la hepatomegalia este es un neonato ¿cierto? tenemos la hepatomegalia y por otro lado miren estos pliegues que es una ausencia de grasa subcutánea y los pliegues por piel flacia eso es otra de las características que le puede estar indicando a usted eso algunos de estos niños entonces van a nacer con con cataratas o en su defecto lo van a desarrollar rápidamente fíjese que se sabe de niños que como siguieron recibiendo la leche porque no tenían el diagnóstico desarrollaron las cataratas a las tres o cuatro semanas y esto es realmente que es algo pues muy fácil porque con la lámpara de hendidura usted podría mirarlo aquí vemos un niño ¿cierto? después de que el diagnóstico se hizo al año o sea fue demasiada la exposición no solamente tuvo problemas a nivel ocular sino que tuvo afecciones a nivel del sistema nervioso anomalías de sustancia o materia blanca una de esas manifestaciones que también le puede hacer usted sospechar es lo que se llama el clonus bilateral del tobillo ¿cierto? este niño no se podía parar no podía andar ¿y cómo lo va a detectar usted? aquí vemos cómo se puede hacer cuando usted este es usted el médico ¿cierto? usted pone hacia atrás y entonces hace ese clonus que es como una especie de contracción entonces empieza aquí esto a a auxilar eso es un clonus positivo en el caso de este niño no quedó completamente ciego pero alcanzó pues a dañarle la visión miren las gafitas que tiene pero buenas noticias porque de todas maneras pues a pesar de como de todas las secuelas que dejó el diagnóstico tardío pues trataron lo resolvieron con la restricción de dietaria aquí aquí tenemos un chiquito cierto no diagnosticado pues se diagnosticó a los 48 días aquí vemos el abdomen básicamente por la hepatomegalia pero además por el galactitidol y el galactonato hizo una citis que es una retención de hígados estas piernitas que ustedes ven aquí tan gruesas no eran gruesas sino que realmente tenía era un edema el problema es que así como estamos viendo este edema en las piernas y en el escroto también ellos hacen edema cerebral y ahí es cuando ese edema cerebral nos hace que se aumente la presión intracranial y es lo que puede hacer pues desastres a nivel del desarrollo neuronal bueno ah bueno antes como de pasar a otros a otros punticos con respecto a la galactosemia clásica si bien la mayoría pues son son dadas por variantes o mutaciones genéticas que tienen que ver con variantes genéticas pues lógicamente las porque son autosómicas recesivas también se han visto mutaciones de nuevo eso es muy frecón de los errores innatos del metabolismo las las mutaciones más o menos más o menos hay entre 335 y 340 mutaciones esas mutaciones ustedes las pueden hay una página donde usted puede encontrar las mutaciones y por qué menciono eso porque nosotros tenemos hay una mutación que es como la más frecuente en Europa esa mutación pues como es frecuente en Europa y nosotros tuvimos migraciones europeas entonces hay que pensar en que pronto la podamos tener y esa mutación es la Q188R que es un cambio de glutamina en la posición 188 por arginina es hay otra que tenemos recuerden que y vamos a verlo durante el curso es que en los errores innatos del metabolismo es complejo la relación entre fenotipo y genotipo porque eso va a depender de la heterogeneidad de la enfermedad va a depender si esta está en estado homocigoto o heterocigoto va a depender si es mutaciones que corresponden por ejemplo a presentaciones que son muy agresivas o a presentaciones que son muy atenuadas entonces por ejemplo en CAL1 hay una que se llama la S135L que es un cambio de serina en la posición 135 por leucina entonces en ese tipo de cuando a veces tenemos que se asocia una mutación que corresponde a una mutación y a otra y eso hace que entonces a veces la enfermedad sea como más atenuada uno de los casos clásicos de esto es lo que se llama la variante Duarte esa variante Duarte de galactosemia se llama la galactosemia D de Duarte cierto o de 2 cierto y básicamente es una es una mutación que va a incluir un cambio de arginin en la posición 314 por ácido aspartico entonces resulta que esto pues no se lo tienen que aprender pero es como para que ustedes tengan entonces resulta que cuando hay un polimorfismo esto pues ya la parte molecular se los cuento simplemente como para que ustedes tengan una idea entonces lo que va a suceder es que cuando está ese polimorfismo a nivel del DNA puede estar en forma cis o en forma trans estamos hablando de la doble cadena del DNA entonces resulta que allí no solamente los cambios no son intragénicos es decir en los sexones sino que son cambios intraintrónicos o sea dentro del intrón y entonces hace como una pequeña de lesión entonces eso lo que hace es que no haya una pues afecta una región promotora para el gen entonces como consecuencia de eso cierto se puede tener entonces como como se puede tener como una variante cierto por ejemplo en los pacientes que se han visto con en la variación Duarte o en la variante Duarte esos alelos que les acabo de mencionar van a estar espero en posición trans cierto es decir el de el el Q188R y se va a unir con otro por ejemplo con el S135L cierto bueno y eso es lo que se llama entonces la variante Duarte de galactosemia DG D de Duarte y G de galactosemia y ese tipo de variante Duarte es como una variante benigna cierto no es tan agresiva como la que vimos anteriormente bueno también quería mencionar que cuando estos niños entonces pues esto es un poquito del tratamiento pero se los voy a adelantar aquí ya que estamos en esto porque esta es la que como como la más fuerte cierto entonces que sucede que como estos niños apenas son diagnosticados inmediatamente se les hace la restricción no solamente de leche sino de alimentos que puedan contener galactosa entonces estos niños tienen una tendencia a tener una deficiencia de calcio y de vitamina D por eso es súper importante que estos niños tengan de un lado un monitoreo permanente pero además suplementación para calcio y vitamina D porque yo les dejo ahí una tablita donde van a ver los alimentos que son prohibidos los que son más malitos y los que son buenos también hay que tener cuidado pues de indicaciones y de acogación a los pacientes porque muchos de los medicamentos son muchos incluso alimentos están compuestos por lactosa por ejemplo las las cremas de de dientes para los niños pueden tener galactosa las drogas ciertos aditivos por ejemplo de todas estas compuestos y todo este tipo de cosas las salsas pueden tener eso entonces hay que tener mucho cuidado con los con los chicos cierto por eso hay que hacer una educación desde la primera infancia bueno también o sea tenemos que centrarnos en la vitamina D y en y en el calcio pero como hay alimentos que van a tener estos tienen galactosa entonces esos son fuentes de otros microelementos y vitaminas entonces hay que dar complementos en cuanto a los adultos en los adultos muy importante es tener siempre aunque pueda llegar a ser muy benigno aunque se se mide se mida en un momento oportuno de tal manera que la persona pueda llegar a ser completamente normal hay que estar de todas maneras midiendo porque hay unas variantes que la parte residual de la galactosa pues puede de la galactosa y de la glucosa uno fosfato puede afectar a largo plazo a los pacientes bueno vamos entonces a pasar a la deficiencia de uridin difosfato 4 epimerasa o el gale cierto podríamos decir entonces el gale es esta que estamos acá podemos decir en general que es una enfermedad que es poco frecuente es una es una pues de hecho yo no no me he enterado que aquí tengamos sabemos que aquí nosotros tenemos galt y galca pero por gale realmente es poco frecuente ya vimos entonces cuál es es el punto donde la epimerasa está deficiente es una enzima que su cromosoma lo tiene en el cromosoma 1 y esta es de las que presenta dos formas clínicas y básicamente es la forma benigna y la forma grave entonces en la forma benigna entonces vamos a ver que pues no se presentan ningún tipo de manifestaciones más aún ni siquiera el paciente se da cuenta cierto pasa desapercibido pues tienen su dieta común y corriente pero en la grave si vamos a tener más problemas sobre todo porque hay una acumulación pues de todos los metabolitos pero también vamos a tener acumulación de oridil difosfato galactosa y eso va a llevar entonces a que las manifestaciones clínicas del GAL sea parecido a las del GALT la que acabamos de ver o sea que la GAL la GAL grave es parecida a la GALT a la galactosemia clásica bueno no se dice GAL así lo decimos los que trabajamos en esto coloquialmente pero se dice la GALT la galactosemia por GAL en su forma grave es parecida a la GALT con T que es la forma clásica el cuadro entonces pues no lo voy a repetir pero es un cuadro similar cierto vamos a entrar a ver un poquito en general sobre las los diagnósticos de las galactosemias en los diagnósticos de las galactosemias básicamente tenemos la parte prenatal cierto donde básicamente se hacen porque hay antecedentes familiares entonces lo que se hace es por amiosintesis o pruebas de vello coriónico bióxido de vello coriónico y entonces de esa manera se diagnostica y se le puede hacer un control la madre para que no tenga los efectos que ya habíamos visto que puedan hacer con cataratas porque acuerde que esa galactosa de la madre pasa por por osmosis va a pasar por el líquido amiótico cierto bueno aquí el tamizaje neonatal fundamental en los Estados Unidos y en Europa en la mayoría de estos países de Europa se mide dentro del tamizaje neonatal aquí es muy muy importante cierto la adherencia de de la alimentación a la a las manifestaciones de los cuadros clínicos es decir si una persona típicamente consume galactosa o sea como nosotros más o menos maneja un consumo de galactosa más o menos en este rango cierto más o menos 12 mil miligramos por día cierto sumando pues en los lácteos sumando los vegetales la carne etcétera esto es una dieta normal cuando ah bueno nosotros pues por los metabolismo ya sabemos que tenemos una producción endógena de galactosa y cuando hacemos una restricción dietaria sobre todo representada en lactosa sobre todo representada en productos lácteos miren la diferencia cierto es casi es el mínimo que casi que es por lo basal del sistema vamos a ver entonces la galactosemia no clásica o galca cierto entonces aquí en el en la deficiencia de galca básicamente tenemos entonces la producción como es la primera parte de la vía entonces se va mucho hacia la producción tanto de galactonato como de galactiteol ya vimos que entonces el galactiteol es una una es una sustancia que eso es muy osmótica entonces va a producir sobre todo edema en el cristalino en tejidos blandos como por ejemplo el cerebro cierto y va a ser el por eso es que en el cristalino se va a desarrollar la catarata cierto pero también lo podemos tener en la corna también lo podemos hay desnaturalización tanto en estos tejidos como en otros tejidos entonces cuando tenemos galactiteol vamos a tener estos son niños cierto con galactosemia que que nacieron incluso nacen con este puntito no se dan cuenta le siguen dándole leche materna y entonces por lo tanto vamos a tener más acúmulo de galactiteol y como resulta vamos a tener la 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 catarata entonces yo aquí les dejo uno un datico que es muy importante cierto y es que no solamente tenemos que pensar en la galactosa que se va dar en la ingesta en la alimentación sino que nosotros tenemos por el metabolismo en sí mismo por los glucoconjugados que los vamos a ver más a pues en otro tipo de enfermedades moléculas complejas que hacen partes de los de los tejidos de los sistemas cierto en su misma catabolismo síntesis y y catabolismo metabolismo y anabolismo de esos compuestos se va entonces a obtener galactosa recuerda que habíamos visto un poquito cuando estaba con dieta siempre alcanzaba a teñir porque a pesar de que haya la ausencia vamos a tener un poco de galactosa cierto más o menos más o menos vamos a tener que es entre 10 a 20 miligramos kilo día cierto en los niños y esto es muy importante más en los niños que incluso en los adultos y por qué porque los niños están en crecimiento y desarrollo bueno sabemos esta también es pues autosómica recesiva igualmente va a tener aumento de galactosa cierto o sea va por eso se llaman galactosemia aumento de galactosa en sangre aquí tenemos variantes genéticas que van a estar relacionadas cierto con galactosemia como habíamos visto inicialmente pero por eso les hice esa introducción antes porque tenemos algunas de las mutaciones que se van a hacer de otros genes cierto y se van a encontrar con mutaciones de de algunas de los de las enzimas del metabolismo y entonces eso puede producirnos una galactosemia ahora de aquí que es importante es importante mirar este tipo de mutaciones y quiero resaltarles algo de acá primero que todo la que les había hablado que era la Q138R que nosotros la tenemos en nuestro medio por obvias razones mire incluso en los hispanos ya ha sido caracterizada nosotros tenemos un nosotros somos un pueblo muy mestizo cierto pero sabemos que hemos tenido unas migraciones europeas importantes pero incluso en afroamericanos se encuentra esta mutación otra de las mutaciones que se pueden encontrar son la del S135L como les había mencionado ya anteriormente entonces estas mutaciones se encuentran sobre todo en poblaciones afroamericanas si bueno y aquí tenemos la duarte que también se las había mencionado muchachos un paréntesis para hacerles aquí una propagandica muy importante a ustedes ya van a ser unos médicos de esta era molecular es muy importante porque el resultado le va a llegar así usted tiene que saber qué significa esto esto es del aminoácido por ejemplo glutamina valina serina metionina arginina leucina arginina histidina arginina asparagina cierto aquí tenemos arginina metionina lisina lisina triptofano prolina histidina glutamina triptofano ácido glutámico eso es muy importante bueno ah bueno entonces recordemos porque esto está aquí como en la mitad porque podemos tener el encuentro de estas mutaciones en algunos pacientes bueno en cuanto a las características clínicas muy parecidas a las que habíamos visto antes cierto como ya sabemos de donde viene la parte del metabolismo pues es fácil entender porque estos pacientes entonces rápidamente van a tener problemas con las cataratas cierto en cuanto tiempo se puede dar el problema a nivel neurológico hay que pensar que que esta calca como es tan difícil ojo con estos muchachos que voy a decir en el momento en que usted vea un pacientico puede ser que cuando nace nació con cataratas como vimos el 10% lo pueden hacer o que después de que nazca a las semanas usted lo vea entonces usted empieza a sospechar usted sospecha de que tenga una galactosemia en ese momento instante no importa si es gal 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 no importa ahí lo más importante es que se haga la restricción dietaria esto pues también es un poquito de lo de tratamiento diagnóstico pero se los recuerdo porque muchas veces siguen dejando al paciente así sospechen con el metabolito que está implicado y eso va a deteriorar más el paciente el problema con gal es que como está tan al inicio gal k cierto está tan a veces puede llegar a ser más severo los daños a nivel del sistema nervioso entonces pueden tener retardo mental pueden hacer un deterioro y un daño cognitivo neurológico muy importante bueno ya sabemos cuál es la razón de eso cierto por un lado está la acumulación de galactosa cierto la galactosa va a que se produzca ay esto fue que pasó que pasó se repitió que bueno que es eso ah bueno entonces ya vamos a hacer como esa unión del diagnóstico de galactosemias todos en uno por qué por lo que les venía diciendo porque usted no puede empezar a decir ay será que es gal no usted lo que tiene que tener claro es que tiene unas manifestaciones del sistema nervioso esa catarata porque no solamente la catarata se va a producir en galactosemias hay otro tipo de enfermedades que van a producir cataratas pero estamos viendo solo galactosemias esas galactosemias usted lo que tiene que impedir es que haya un más deterioro entonces para esto pues existen una serie de técnicas cierto desafortunadamente nosotros no las tenemos todas pero hay que decir que hay unas que si bien no necesita mire que ya vimos los paraclínicos que le pueden estar indicando lo importante aquí y lo que ustedes los futuros que vayan a hacer de aquí médicos políticos directores de las instituciones de salud hay que pensar hay que promover y ayudar incluso decirle a la mamá hay que hacer el tamizaje neonatal el screening cribado del tamizaje neonatal eso es supremamente importante pero existen algunas otras pruebitas que le van a ayudar y entre estas está por ejemplo ya una vez se compensó el paciente no se nos ya claramente podemos saber que sospechamos sabemos que tiene galactosuria galactosemia entonces vamos a empezar a buscar como qué tipo de qué tipo de de galactosemia tiene y entonces para eso están pruebas como esta cierto esta prueba que vemos aquí entonces es la prueba de Butler cierto donde básicamente las enzimas la idea es hacer una una detección de la actividad enzimática cierto a partir de fluorescencia y no la no la tenemos acá cierto hay un problemita con esta este tipo de pruebas cierto como sobre todo ojo con esto ojo porque eso lo pongo en el examen sobre todo cuando los niños no les han hecho el diagnóstico pues mejor dicho cuando les hacen este examen ya el niño no solamente pues ha dejado hablarle sino que ya come frutas verduras cierto entonces lo que sucede es que la ingesta de galactosa puede afectar alguna de estas pruebas por un lado por otro lado eso va a depender del genotipo cierto entonces pues por ejemplo a nivel de este bucler que desafortunadamente no lo tenemos que es con espectrofotometría de masa lo bueno de esto es que los independiente de que los chicos estén o el paciente esté consumiendo galactosa cierto se puede hacer podemos tener falsos negativos si lo podemos tener porque pues sobre todo en los heterocigotos y se sabe que a veces dan falsos negativos en homocigotos hay una prueba que se llama la prueba de el test de HILS ya casi no se conoce sé que en Europa hay unos países que todavía lo hacen y básicamente es que le hacen le retiran al paciente le hacen una dieta estricta con restricción de galactosa y entonces con esto lo encuentran qué es lo que más estamos haciendo nosotros nosotros lo que más hacemos es la prueba de pruebas moleculares pruebas genéticas en países desarrollados primero se hacen una batería de pruebas que son incluso cualitativas como lo vimos en el diagnóstico que es decir por ejemplo cromatografía de capa fina o de gases donde se detecte por ejemplo el aumento de galactosa pero como nosotros pues no tenemos eso pero además porque ya solo pensamos que todo es molecular entonces básicamente se hacen por pruebas moleculares había una prueba que también se hace en los Estados Unidos creo que todavía continúa que es lo que se llama la prueba de Florida ¿qué alternativas puede tener usted como médico aquí cierto en los países en los que no tenemos todas estas pruebas entonces podemos hacer cuantificación de metabolitos intermediarios mire usted puede hacer el diagnóstico porque es que no importa si es GAL o GALT usted necesita llegar a un diagnóstico que le permita hacer la restricción del alimento o el grupo de alimentos que esté produciendo la enfermedad entonces se puede hacer cuantificación de galactosa de galactitiol se puede medir galactosa 1 fosfato galactonato se puede hacer sustancias reductoras en orina y ya en general tenemos incluso en algunos países que tienen una batería de pruebas recuerden los diagnósticos en la mayoría de países son una serie de pruebas escalonadas que van desde menor hasta mayor complejidad entonces les hacen que la prueba de Butler o la de Hilson o cualquier otra miden la actividad de la enzima que puede ser gal que puede ser k que puede gal gale o gal k cierto si hay si usted está en un país en un lugar donde la variante genética la variante duarte está hay que hacerla y ahí si irremediablemente hay que hacerlo por molecular porque no hay manera de cómo diferenciarlo bueno ya vimos entonces la medición de metabolitos intermediarios hombre lo más importante de esto es proteger los órganos como blanco sensible y entonces estamos hablando de los ojos del hígado del cerebro de los riñones cierto bien cuál es el tratamiento y manejo no hay no hay la respuesta sería no hay no existe un tratamiento específico existen pues pruebas paliativas pero el único tratamiento que hasta el momento se hay y funciona en la restricción alimenticia de productos lácteos de leche y de alimentos que sean ricos en galactosa es lo único que hay ahora dentro de los se acuerdan que vimos los tarros las leches o las fórmulas existe uno para galactosa cierto lógicamente tiene el problema lo del costo mientras entonces le hacen el examen molecular cada país tiene sus indicaciones y su protocolo para los suplementos pero si hay que saber que tenemos la leche las leches o fórmulas dicen galactos bueno entonces pero pues a mi me encanta esto a pesar de todo esto tan horrible me encanta porque entonces si usted elimina estos alimentos reduce el galactitiol y que va a tener un niño divino que puede ver bien cierto reduce la ingesta de galactosa reduce el galactiol pues también va a reducir que haya la galactosa o no fosfato que sabemos que hace el daño sobre todo hepático y sobre todo renal entonces quitamos esto y ya si dependiendo sabemos que por este ladito cierto tenemos pero también lo vamos a hacer o sea no tener no consumir galactosa o productos lácteos que van a derivar en galactosa va a disminuir el UDP y por lo tanto pues va a disminuir los daños neurológicos sobre todo cerebrales aunque todavía sigue siendo cuestionado hemos dicho en conclusión como lo pongo ahí si no se tiene dieta una dieta sin galactosa no se puede evitar todo lo que acabamos de ver cierto cositas que hay que poner atención las madres cierto las que tienen ciertas variantes que son por ejemplo heterocigotos que son podríamos decir más atenuado hay que tener cuidado sobre todo cuando son hembras y pues o sea mujeres que van a tener sus bebecitos van a tener su crío y entonces ahí hay que hacer un manejo cercano al paciente al grupo que está involucrado en el proceso de gestación y de parto cierto también de la familia si nosotros somos un país que no tenemos tamizaje neonatal entonces hay que decir papi mira hay que hacer tamizaje porque sospechamos por esto esto y lo otro el riesgo pues ya vimos que pues básicamente eso va a depender del del diagnóstico que se le haga la asesoría consultoría genética si hay un positivo con galactosemia listo bueno ya dije lo de la madre también importante esto este tipo de de manejos no solamente se hacen en la parte neonatal lo que pasa es que la parte neonatal es más crítica porque los bebecitos cuando nace solo apenas se les está activando todo el sistema se les está activando su sistema están empezando a hacer la población de microbiota que va a ser muy importante en esto entonces pues hay una gran tendencia a que se haga este diagnóstico se supere la crisis aguda cierto cuando todas esas manifestaciones que diarrea que vómito bueno etcétera independiente de eso si se está sospechando quitar la leche quitar la leche y sus productos cierto y esto lo voy a haber puesto en rojo no esperar el diagnóstico sino quitar eso de la dieta acuérdese otra clavecita y el mantenimiento el manejo está muy legado a las pruebas del laboratorio si usted le hace la restricción dietaria le mide por ejemplo galactosuria o galactosa en sangre y disminuye claramente hay un problema con el metabolismo de la galactosa como ellos van afectando y dañando el hígado entonces ya hay que empezar a dar algunos suplementos ya no para evitar los problemas que es sangrado los problemas de coagulación entonces hay que darle vitamina K y hay que darle plasma cierto hay que evitar las infecciones sobre todo cuando están como en crisis agudas porque generalmente tienen afecciones por sepsis por los negativos cuando están en un estado crítico la alimentación parenteral es un trabajo en equipo cierto no se puede hacer independiente la y menos si no tiene el diagnóstico el médico el especialista el neurólogo no tiene que ser todos juntitos andando para sacarlo adelante esto es muy importante que lo que decía acá aquí después de que se excluye la galactosa en la dieta la mejoría de los pacientes es increíble normalmente nosotros nos comemos esto de galactosa representado en todo lo que nos comemos cierto el paciente con galactosemia tenemos entonces que reducirlo drásticamente entonces siquiera con metas de llegar por ejemplo a 40 miligramos y hay que tener en cuenta que por eso ese manejo lo tiene que hacer la nutricionista porque hay que pensar si hay restricción total si usted le está dando el complemento entonces hay que cuadrar esas diéticas en cuanto a los alimentos hay alimentos que son prohibidos yo les dejo ahí una tablita hay alimentos que se pueden utilizar y hay unos que son para controlar cierto cuáles hay que quitar cualquiera que se sospecha o se crea que tiene galactosa por eso usted lo tiene que tener en la mano hay que tener como les digo uno de los suplementos es a través de la soya pero también hay que tener cuidado de donde esa soya cuando lo compramos por ejemplo en empresas donde hay trazas bueno hay ahí todo un cuento que es complicado ahora hay alimentos que son ricos en 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 galactosa cierto entonces hay que promoverle darle a estos chicos el col de Bruselas que son unas repollitas chiquiticas pimientos puerros tomadas de cagado la levadura las semillas en general las semillas tienen pues si bien tienen pueden tener galactosa hay unas que nos pueden ayudar y hay unos alimentos que si son prohibidos ya vimos o sea todo lo lo que tenga leche todo lo que sean derivados de lácteos con excepción de los quesos fermentados porque los quesos fermentados ya las bacterias las cepas de bacterias han hecho el proceso entonces el chico se le puede dar ese tipo de quesos curados y pueden llegar a ser una fuente de 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 calcio aunque hay que estar igualmente midiendo eso para que lo controlemos pero bueno prohibidos prohibidos entonces las vísceras ciertos vegetales bueno aquí está la tablita que más adelante les dejo ya les había hablado de la de la de la soya esta es la tablita para que no les voy a preguntar eso en el examen pero llévensela para ustedes para que puedan ayudar a sus pacientes bueno hay que dar unos suplementos irremediablemente eso va a depender de la edad del paciente en los neonatos y en los pequeños sobre mínimo mínimo hay que hacer una suplementación de calcio porque a veces entran en un raquitismo y vitamina D habíamos mencionado algunos que pueden tener problemas ováricos en las mujeres cierto no se sabe muy claramente porque parece que que hay una afección a nivel del del metabolismo de hormonas entonces como tiene esa deficiencia ovárica hay que hacerle endocrino tiene que estar por ahí en el medio bueno vamos entonces a hacer una pausita de 10 minuticos y luego vamos a hacer entonces la fructosa las fructosemias y fructusurias listo dudas preguntas